El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su jornada del 28 al 1 de junio, informa. En Quito, Ibarra, Babaoyo y Loja, se realizó el denominado Diálogo por la Inclusión, con la participación de representantes de distintas organizaciones que mantienen convenios de cooperación con el MIES. Los temas de ahora que nos traen acá es justamente discutir estos aspectos de la cooperación y recibir en un amplio diálogo abierto, fraterno, las sugerencias que tienen los cooperantes en relación a los aspectos programáticos, que es lo que primero interesa, la misión, y luego los aspectos de gestión que hacen posible que esa misión ocurra. El MIES suscribe a convenios de cooperación con la Universidad Uniandes y los Institutos Tecnológicos Superiores Tulcán y Vicente Fierro para que los estudiantes de estas instituciones educativas puedan realizar sus prácticas pre-profesionales en los servicios que brinda este ministerio en Carchi. El viceministro de Inclusión Económica, Marco Casco, inauguró el Centro de Referencia y Econocimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad, Aaron Guillén Ramírez, en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Con cantos, música, cuentos y disfraces, autoridades del gobierno nacional participaron junto a niñas y niños en varios lagazajos que se realizaron en diferentes unidades de atención del MIES en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez. Alrededor de 100 niñas, niños y adolescentes fueron testigos de honor de la firma del Pacto por una Internet Segura que suscribió el gobierno nacional a través del MIES junto a los ministerios de Educación y Telecomunicaciones y las empresas que proveen Internet a nivel nacional, comprometiéndose a trabajar en un plan de acción el cual incluirá estrategias de capacitación, prevención y protección contra la violencia en Internet. Quiero destacar algo que es un hito esencial en la firma del Pacto de lo que debe ser el trabajo mancomunado entre Estado, empresa y sociedad civil. Este es el tipo de alianzas estratégicas que necesitamos promover y que lo haremos también para promover empresas seguras y libres de violencia y sin trabajo infantil. El MIES y la Universidad Central del Ecuador firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de un centro de desarrollo infantil del cual se beneficiarán 100 infantes entre 1 y 3 años de edad, hijas e hijos de la comunidad universitaria. Inclusión para toda una vida